Es una noche común y corriente, nada extraño puede pa- Ya basta ¿Qué carajos pasó? ¿Ya no me deja llamarlo? Bueno, tendré que ir a por él en persona Ya ha dejado de molestar, ese teléfono no paraba de sonar todas las noches No puede ser No puedo creer que ese imbécil me haya convencido de ir a comprarle sus pinches pilas No puedo creer que ese imbécil vaya a comprarme las pilas Ya conseguí las pinches pilas, es hora de regresar a casa ¿Acaso esas no son? No me acordaba de que tenía unas guardadas Vaya vaya, es mi día de suerte Joder, ¿por qué huele a Ovo? Fue fácil encontrarte ¿Quién eres? Mi identidad no importa, vengo a decirte de que hoy comienza tu nuevo trabajo como guardia de seguridad de la nueva pizzería Ni creas que voy a volver a ese lugar otra vez, así me pagues lo que me pagues no iré En la oficina de la pizzería estará tu cheques... Acepto Vale Ten en cuenta de que habrá nuevas cosas esperándote allí, así que ve preparado, me retiro ¡Suscríbete al canal!